Bueno chicos, espero que no os haya molestado en exceso todo lo que habéis visto en el anterior vídeo básicamente esto es una broma, el vídeo de antes es una broma y si estoy grabando esto ahora mismo, a plena luz del día, son las 12 de la mañana no, perdón, que mañana con las 12 es otra hora, es mediodía básicamente y básicamente estoy grabando esto por una razón y es porque veo que mucha gente me ha dado su apoyo muy de plan incondicional no esperaba de hecho tanto apoyo en ese sentido y mucha gente se lo ha tomado excesivamente en serio lo de que Roadrunners Records me había denunciado pero para nada, o sea, esto era simplemente una broma no tenía ninguna intención, sencillamente mucha gente me provocó con aquello de de Día de los Inocentes, de que se creían que iba a sacar una broma para ese día pero si yo voy a sacar una broma, no la voy a sacar ese día realmente, yo quería hacer una broma con Debris 3 y se me ocurrió que la mejor manera de hacer esta broma era anunciar que se cancelaba pero ahí está parte de la coña del tema si lo publicaba el Día de los Inocentes era muy evidente que eso no era broma sin embargo, si se publica un día que sea diferente al Día de los Inocentes pues la veracidad crece al parecer, viendo las reacciones de mucha gente parece que actúo mejor de lo que yo creo puede que tenga ciertos dotes de actor porque mucha gente se ha creído que se ha realmente jodido por algo así cuando realmente, si nos ponemos a ser un poquito lógicos porque al fin y al cabo esa historia que os conté de Slipknot y todo eso la improvisé, la improvisé frente a la cámara básicamente estaba, uff, me ha petado el brazo y como digo, si nos paramos a ser un poquito lógicos primero yo habría consultado con un abogado eso de primeras, no me habría puesto a hablar con la empresa así a lo loco segundo, es un proyecto que tan solo con explicar lo que es seguramente ya la compañía o la productora se habría echado atrás quiero decir, y aparte tendrán muchas otras cosas en las que estar pendientes la productora de Slipknot en este caso no quiero excusarme mucho más simplemente quiero decir que me ha sabido muy mal ver las reacciones de mucha gente es un halago y desde luego aprecio muchísimo de corazón ver a tanta gente apoyándome y los comentarios tan positivos que habéis dejado en el vídeo pero lamento decir que sí, que era una broma era una intención tengo tendencia a hacer bromas bastante pesadas y a veces no tengo bastante medida en ese aspecto así que voy a frenar esto antes de que vaya mucho a más mi intención era alargarlo durante una semana entera e ir subiendo vídeos comentando para que veáis que tengo tendencia a gastar bromas bastante pesadas pero como digo, repito espero que no me guardéis mucho rencor por la coña espero también y deseo de corazón que a toda la gente que me ha deseado ánimos y todo esto pues que no os sintáis tampoco ofendidos por el tema simplemente como digo era para pasar un poco el buen rato para pegaros un susto más que nada tomarnos un poquito el pelo a todo el mundo y nada más que decir os dejo un poquito como compensación por eso os voy a dejar unos fragmentitos de Bristress voy a decir que todavía no sé si llegaré a la fecha y esto sí que es verdad esto sí que es verdad esto no es una broma no sé si llegaré a la fecha de salida del día 10 de febrero he tenido exámenes finales he tenido mucho rollo nada de juicios tranquilos no os preocupéis nada de copyright nada de mierda de este palo pero como digo no sé si llegaré 100% queda todavía cosas que hacer cosas bastante aburridas pero hay que hacerlas pero bueno entonces en todo caso eso ya lo explicaré en otro vídeo ya no quiero agobiaros mucho más si os he dado el día lo siento espero que os compense la noche que os voy a dar con este vídeo y repito ha sido una broma te he pillado ha sido una broma Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.